Aquí estamos, aquí está, próximamente ya está aquí. Ahí está. Ahí está. Ya, es que se está viciando aquí. Se están conectando ya. Hola, ¿cómo estás Alejandra Lara? Mores, saludos, buenas noches. Rosy Palacios, buenas noches. Lipi, hola. Buenas noches, Yasmin Alaniz. Tommy, Tommy, hola. Diego, hola, ¿cómo estás prima? Buenas noches, también te queremos. Araceli, pendiente, Stephanie, gracias, estás con nosotros. Muchas gracias por tus palabras, Laura. María Barragán, buenas noches. Arpa, también nos queremos mucho. Gracias, Tommy, saludos también a ti. Salazar, hola, buenas noches. Locochón, muchas gracias por tus palabras. Tratamos de darle lo mejor a Devani. Magda Rodríguez, buenas noches desde Texas. Saludos a todo Texas. Buenas noches, Blanca Estela. Buenas noches, ¿cómo está? Eva Martínez, un abrazo fuerte también para ustedes. Hoy es un día muy especial para nosotros. Bueno, debería de haber sido un día muy especial para nosotros, pero es especial porque pues ustedes están con nosotros y de alguna manera eso nos da más ánimo para seguir adelante. Quisimos hacer este en vivo, bueno, este, pues más que nada para agradecerles, agradecerles a todos ustedes el apoyo que siempre nos han dado. Vimos todas las muestras de cariño que el día de hoy subimos una fotografía de nuestra hija y, bueno, este, mi esposo y yo, este, de alguna manera veíamos los comentarios que sí íbamos a hacerlo en vivo. Bueno, aquí estamos, este, agradecidos con ustedes, agradecidos, este, con lo que tenemos. Obviamente estamos, este, seguimos luchando, seguimos luchando, hay que decirlo. Hoy debería de ser un día más bonito porque debería de haber cumplido 20 años de la vida y, bueno, este, la vida nos pone en otras circunstancias. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, este, gracias por estarse conectando el día de hoy con nosotros. Como dice mi esposo, sí, es un día triste, este, es, en el que, este, Debra ni estuviera cumpliendo sus 20 años y, este, sabemos que desde, desde arriba, este, le mandamos muchos besos, muchos abrazos. Y, este, y, este, y, este, y sí, efectivamente es triste, este, sabemos que tenemos un ángel muy grande, muy grande, este, ahí arriba que, que, que nos está cuidando y nos manda muchos, muchos besitos también. Sí, este, sí, este, donde, como podrán ver ustedes, estamos acá en el, en el panteón, afortunadamente, aquí, este, en Galeana, eh, es muy tranquilo, en este sentido, donde, este, hay la oportunidad de entrar al panteón, de visitar a tus seres queridos. Y, este, y, bueno, este, mostrándoles un poco de la intimidad de aquí, de lo que, eh, se les, eh, se trajeron, eh, nos trajeron, eh, nos trajeron ese, ese perrito con los zapatos converse de la bombona. Bueno, se los trajeron, bueno, se los trajeron a Devani, nos trajeron un conejito, nos traen, nos traen flores, nos traen dulces, nos traen fritos, este, y, y, más que nada, son muestras de cariño. De hecho, la, la, la batería del, este, de la, de la luz dura 28 minutos, así que, bueno, este, queríamos hacer esto corto, breve, decirles, este, muchas gracias, este, vamos avanzando. El viernes, como ya se los, este, pusimos ahí, se desahogó la audiencia para que el juez determinara aquí en Nuevo León sobre las imputadas, Ana Luisa N y Yuri N, y seguir con esa carpeta donde pronto tiene que determinar cuando se desahogen todos los amparos por parte de ellos, este, determinar alguna sentencia que esperemos que así sea, que de alguna manera se empiece a hacer un poquito de justicia, se empieza a romper el hilo por lo más delgado, y, y bueno, ahí es donde vamos nosotros aquí en Nuevo León, estamos en espera de ir a la Fiscalía General de la República, este, para ver los avances que, que se pudieran tener, e informarles. Les hemos informado poco, sí. ¿Por qué? Porque hemos sido cuidadosos, no como aquí en la Fiscalía de Nuevo León, que, este, estas gentes el año pasado hicieron un circo de lo de Derrani, pero bueno, no nos dejamos, ya es un año, cuatro meses, y, y seguimos con esa misma idea de buscar la justicia y la verdad, y hemos sido muy cuidadosos desde un principio, y ahora con la Fiscalía General de la República, que sí ha respetado el sigilo, que de alguna manera, este, en los avances que nos dan, hay, hay, hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no se pueden decir, pero bueno, de alguna manera, este, les decimos, vamos avanzando, les decimos, estamos más fuertes que nunca, tenemos mucha fortaleza, es que, queremos seguir sentándose precedente, y no les vamos a fallar para que no vuelva a pasar esto. Sí, gracias amigos, este, gracias por todo el apoyo, este, sus comentarios nos dan sus muestras de apoyo, sus muestras de, de que nos hacen fuertes por esa, esas, esas oraciones que, que, que elevan para nuestra hija, este, no quisimos dejar de, 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 de hacer un en vivo al día de hoy, porque, este, porque hay muchísima gente que, que nos da sus muestras de, de apoyo, sus felicitaciones hasta el cielo para Derrani, y pues por eso quisimos hacer este, este en vivo, desde la capilla de Derrani, como ustedes ven, este, la capilla de Derrani, no, no, se siente una paz tremenda, aquí en su capillita, y, 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 pues tenemos todos, y tenemos todos, o sea, no, no es por, este, tener miedo o algo por estar en su capilla, no, este, este, se siente una, una, una paz muy, muy bonita, este, este, pues, les mandamos un abrazo, este, a todos los que se están conectando ahorita, este, este, gracias por todas las, las muestras de cariño, de, de amor hacia nosotros y hacia nuestra hija, y efectivamente, como dice mi esposo, las cosas van caminando muy lentes, pero creo que ahorita ya vamos viendo un poquito de, 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 de camino para las investigaciones que se están haciendo, yo sé que lo que queremos ver es, este, que ya las supuestas amigas de Derrani, el del, el del taxi, todas las personas involucradas ya estén, este, este, las estén investigando, y las estén, sí, sí vamos lentos, pero, pero todo, yo, tenemos la, la confianza y la fe en que, en que, en que también las van a, las van a estar, este, llamando en su, en su momento. Sí, en su momento va a llegar la, la justicia, va a llegar la verdad, la verdad no tenemos miedo, como, el miedo lo perdimos, como dice ahí la frase que tenemos allá, desde el 21 de abril del 2022, este, la verdad, este, ahí perdimos el miedo, eh, sabemos que tenemos que vivir día con día, día a día, día a día, luchar día con día, este, y ese es nuestro motor, eh, que siempre lo fue Derrani, y, y bueno, de alguna manera, ahorita nosotros dos solos, este, obviamente con el apoyo de, de toda la familia por parte de ella, con el apoyo de toda la familia por parte mía, con el apoyo de muchos amigos, con el apoyo de mucha gente que no, que no conocemos, que simpatizaron con este, con este caso, que lamentablemente no sabíamos a, a qué, este, estábamos, este, metidos, pero con el apoyo de todas las feministas, con el apoyo de todas las buscadoras, con el apoyo de, de mucha gente, de poca gente, o de mucha gente que está, este, en los puestos del gobierno, que quiero recalcar que también hay gente buena, hay mucha gente mala, que siempre la hemos, este, denunciado, este, desde un principio, que hizo un mugrero con, con una carpeta, eh, recordar nombres como Rodolfo Salinas, como Griselda Núñez, como, este, Javier Caballero, como, muchas gentes, como el coordinador de la CEMEFO, eh, como Gustavo Adolfo Guerrero, con mucha gente que no tiene la capacidad para poder estar dentro de un puesto público, y llevar, este, el seguimiento de estos actos vandálicos de feminicidios y de homicidios, que nos, este, que tenemos aquí en Nuevo León, que tenemos en el país, como mi esposa lo dijo, o, en, en video pasado, esto es un caso a nivel nacional e internacional, y no vamos a quitar el dedo del renglón. Ella, muy tajante fue, este, eh, hubo mucha zozobra por parte de las autoridades, pero de alguna manera, este, seguimos luchando. Bueno, tenemos que encontrar documentación, solventar todo lo que estamos haciendo, porque científicamente, técnicamente y objetivamente, eso es lo que quieren. Bueno, les prometemos que así vamos a seguir, y así se los vamos a hacer. No tenemos miedo, estamos, este, fuertes emocionalmente, nuestra única, eh, situación psicológica, sería encontrar la justicia y la verdad, y lo hacemos por Devani, porque a Devani no le gustaban estas injusticias. Lamentablemente, como empezamos ahorita, este, deberíamos, de estar celebrando el cumpleaños de Devani, y bueno, no es así, hay otras gentes que están en la calle como si nada, pero pronto llegará, este, la justicia divina. Es muy difícil, este, para nosotros hablar, esas palabras, pero bueno, este, de alguna manera, seguimos siendo creyentes, y bueno, este, tenemos mucha certidumbre en que las autoridades harán lo conducente. Sí, amigos, pues, este, les agradecemos bastante a todas las que se están conectando, Laura García, un abrazo, un abrazo fuerte de Guadalajara, de todas las partes que nos, que se están conectando, y que nos están escuchando, y que están con nosotros, y siempre nos han apoyado, este, les agradecemos mucho, es por eso que, que esta, esta, este, conexión fue para agradecerle esto y el apoyo, que, que todas las amigas de Devani, todos sus compañeros, todas las personas que la conocieron, y, y, y personas que estuvieron, están en este caso con nosotros, que nos mandaron todas sus felicitaciones, y muestras de cariño, les agradecemos mucho, a Laura, Violeta, Fernando, este, todos, todas sus felicitaciones, mil gracias. Así es, Andrés García, sí, vamos a seguir luchando, por nuestra hija, este, Monterrey, siempre lo apoyará, gracias, este, Magdalena Martínez, Armanda Rodríguez, Cristina Noriega, buenas noches, bendiciones también para ustedes, Rosa, ven, saludos, Ángela Rodríguez, este, saludos, sumando lógicas, hola, qué tal, Andrea Ríos, buenas noches, Blanca Estela, Rubia Maldonado, buenas noches, igualmente a ti también, Dios te bendiga, Alonso, Ignacio, Carla, Clara, Elizabeth, Reyes, saludos a todos, saludos a Sonora, a Fortaleza, sí, claro que sí, este, California también, muchas gracias, buenas noches, María Bermúdez, Julio, buenas noches, Carol, Mil, buenas noches, este, memoria de Evan y buenas noches, gracias, sabemos que nos siguen apoyando en todos esos grupos, seguimos viendo todos sus videos, o sea, este, todos los grupos que, que nos han apoyado, aquí estamos, la poderosa, saludos y bendiciones desde California, muchas, muchas gracias, poderosa, Marta, Arhuico, saludos y bendiciones, Ruth, Ingus, desde Colombia, saludos a Colombia, muchas gracias, Ruth, Francisca Bonilla, buenas noches, Rocío, Flores, buenas noches, Rosy Palacios, bendiciones también para ti, este, Nata Gómez, buenas noches, saludos a Colombia, Víctor, saludos, Carelli, Martínez, buenas noches, Estefani, la poderosa, gracias, Andrea Ríos, y bueno, mucha gente que, que nos está, este, apoyando, así es, Lulú González, este, siempre, ojalá tengamos las respuestas, increíble, que no avance este caso, bueno, como les decimos, va muy lento, así es, Viviana Figueroa, saludos de Colombia, Colombia, que ahí nos están viendo, muchas gracias, este, por, por su apoyo tan grande, este, claro que sí, Elizabeth, ya falta poco para terminar pronto, este, hará justicia a la divina, claro que sí, Elizabeth, Ren, en Jifo, Kelly, buenas noches, desde Perú, saludos a Perú, muchas gracias Kelly, por tus palabras, Liliana Colchado, claro que sí, algún día va a haber justicia, Antonio Landeros, yo lo defendí a capa y espada, este, claro que sí, vamos a seguir luchando, Antonio, muchas gracias, por todo el apoyo, Claudi, muchas gracias, por tus palabras, Elizabeth, recuperate Elizabeth, nuestras oraciones, las vamos a poner, claro que sí, Elizabeth, Ren, Jifo, recuperate mucho pronto, esperamos que pronto estés bien, Magda Rodríguez, secundaria, 123 República Argentina, claro que sí, no vamos a, a existir una lucha, este, claro que sí, un hijo no tiene precio, es que bueno que comentas eso, Judith Stenberg, saludos, gracias, que bueno que comentas eso, ni todo el dinero del mundo, ni todo el dinero del mundo, lo repetimos, ni todo el dinero del mundo, vale, lo que valía, nuestra hija, lo dijimos también, en la red, en el último video, ¿verdad? Sí, efectivamente, ni todo el dinero del mundo, este, pasa que nos devuelvan la vida de nuestra hija, como lo dijimos en el último video, y, y pues todo lo que nosotros decimos, está fundamentado, y está, es, es porque acaban de pasar las cosas, por eso, nosotros siempre, este, les informamos de todo, este, de todo lo que pasa, ya, ya nosotros, este, no nada más por nosotros, sino por todas las mujeres, estamos luchando por todas las mujeres, y dónde es que, que nos pasa, que nos pasa, y estamos en esta situación, porque, como nosotros les comentamos, estuvimos en, 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 en la, en, con las personas que, que, pues tienen familiares desaparecidos, este, en el día mundial, de la desaparición gozada, es, es lamentable ver, tanta, tanta gente, que, que están en la misma situación, ¿madre de mí? No, no saben, no saben nada de, de sus familiares, entonces, este, eso, eso es algo que, que ya no debe de estar pasando, que ya debe de parar, este, vamos a seguir luchando, para que esto ya, ya, ya no siga pasando, este, gracias amigo, les agradezco bastante, a Leti Lerma, que se está comunicando, es una gran amiga, este, que nos manda, muchos saludos, y, y, y esa, esas oraciones para nosotros, gracias a todos, a todos los que se están comentando, eh, todos los videos que hacemos, es, es por la misma lucha, ayúdenos a, a, a compartirlos, para que, para que se escuchen, en todas partes, y, y, y se vea que, que estamos todavía, en pie de lucha, que estamos luchando, para que no, este, se llegue pronto la justicia, que es lo único, que queremos, es nuestra prioridad, este, por eso no aceptamos, nada de lo que pasó en el juicio, no aceptamos, nada de dinero, nada, lo único que queremos, es que nos entreguen, a las personas que, pues, que le hicieron esto a Levan. Sí, porque dentro de lo jurídico, y de lo legal, existe, una situación que se llama, reparación integral del daño, o sea, que en ese sentido, este, nosotros, nunca vamos a querer un dinero, porque, pues, ese dinero no, no valdría la pena, este, agarrarlo, este, nunca lo hemos hecho, desde ahorita, se lo volvemos a repetir, ahora la ventana, si quieres, para que entre, ahí, amigas, de abajo, entonces, no, no, este, no estamos buscando eso, nosotros buscamos la justicia, buscamos la verdad, y bueno, en ese sentido, creo que, siempre ha sido nuestra tónica, nuestras redes sociales, ahí están, nunca, este, hemos monetizado, hasta ahorita, hasta hoy, 4 de septiembre, de 2023, y yo creo que no, no, no lo vamos a hacer, por eso, siempre les hemos dicho, que, este, ni todo el dinero del mundo, podrá, reparar, el daño, atroz, que nos hicieron, como les decimos, este, nos tocó a nosotros, lamentablemente, nos tocó a nosotros, no quisiéramos estar aquí, pero bueno, estamos aquí, este, hubo casos muy pegados, este, con lo de nosotros, con lo de María Fernanda, de ahí, de la Podaca también, lo de Yolanda Martínez, lo de la familia Becerra, lo de la familia Menchaca, entonces, este, nos tocó a nosotros, o sea, no hubiésemos querido estar aquí, pero bueno, lamentablemente, este, agarramos esa bandera, de Devani, para tratar de exigir justicia, salir en busca de la verdad, y, y lo más importante, o sea, que, que esto no quede impune, para que, siente un precedente, o ya, más bien, ya nos sentó ese precedente, y que no vuelva a pasar, la verdad, entonces, este, o sea, la gente, le seguimos mandando su salud, ya son más de 250, gente, gracias por, este, por acompañarnos, este, los queremos mucho, esos son los avances que tenemos, y, y bueno, pues, muchas gracias a ustedes, por, este, por darnos ese apoyo, para poder seguir adelante. La verdad, muchas gracias, no esperábamos este día, tanto apoyo, y tantos mensajes, este, de, de fortaleza, y de felicidades, para nuestra hija, por eso estamos aquí, por eso nos estamos dando las gracias, de todas las partes del mundo, que nos están, nos están mandando, este, pues, nos están saludando, y nos están mandando sus mensajes, desde, 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 es, es cierto lo que nos dicen, ahí en los mensajes, que si no sabemos nada de estar ahí, y vos, sí, sí sabemos, ahorita están, las líneas de investigación, la Fiscalía General de la República, ya trae sus líneas de investigación, contra ellas, y, contra las amigas, ya en su momento, nosotros les vamos a ayudar, no se ha cerrado nada, no, no nada está cerrado, desde Nicaragua, gracias, por todo el apoyo, que nos han dado, así es, gracias, este, doctor, como dice mi esposa, no se ha cerrado ninguna línea de investigación, ojalá, y que toda la gente, que estuvo alrededor de esto, y que, sabe algo de esto, pues, este, diga la verdad, porque nosotros no vamos a descansar, hasta encontrar, esa justicia, esa verdad, y, este, y no nos queremos morir, sin antes saber la verdad, así es sencillo, o sea, no tenemos, este, nada de conciencia en contra, creo que amamos a nuestra hija, la gente que nos conoce, este, pues, de alguna manera, así, lo, lo vio, este, ella se cree en un ambiente de puros, este, de las, de maestros, porque, pues, nosotros somos maestros los dos, y, y, este, y, pues, era un ambiente de ella, verdad, este, era, sana, era una niña que quería divertirse, y, y que no queremos que le vuelva a pasar a nadie más. Pues, gracias amigos, tenemos casi 300 personas conectadas ahorita, y esperemos que compartan nuestros videos, compartan este video, para que toda la gente que nos mandó sus felicitaciones, y sus, sus, sus mensajes, este, darles las gracias, estamos bien agradecidos con todos ustedes, este, y nos sentimos con un poquito más de fuerza para seguir adelante, ya en, en, en otros días, ya, yo creo la próxima semana, de esta semana a la próxima, yo creo que viajamos para México, para ver, este, los avances, los avances que tenemos, y ya en su momento, nosotros se los estaremos informando, este, los queremos mucho, les queremos mandar muchos saludos, y mucho agradecimiento por todo este apoyo. Así es, y, y no hay, este, peor lucha, que la que no se hace. Entonces, vamos a seguir luchando, gracias a ustedes por el apoyo, mil bendiciones, los queremos mucho, los queremos ver triunfar, agradecerles a todas las personas que nos mandan sus mensajes desde, de todas partes del mundo, y bueno, nos despedimos con, con esta imagen de aquí, de la capilla de, de nuestra hija, que debería de, estar, este, cumpliendo, cumpliendo, sus 20 años, lamentablemente, no fue así. Gracias amigos, este, nos vemos en el próximo, en la próxima conexión, en el próximo video, ya les estaremos informando, gracias a todos, de veras, estamos súper agradecidos por todas las personas que se conectaron a esta hora, y este, pero no, no lo quisimos, este, dejar pasar por alto, este, para darle su, su, el agradecimiento, este, de, de, de cómo se estuvieron, este, comunicando con los otros, mandándonos todos los mensajes. Gracias, gracias a todos, nos queremos mucho. Un abrazo, y un beso a todos, y bendiciones, Dios me los bendiga a todos. Gracias.